Bienvenidos al canal Tutorials Tecnovideos En este video tutorial yo les estaré explicando cuánto dinero genera un video en la plataforma de YouTube al llegar a mil visualizaciones o por lo menos un video que esté ahí cerca de las mil visualizaciones ¿Cuánto dinero se ganaría? Primero les estaré diciendo pues qué cosas influencian el dinero o las ganancias de un video y luego les estaré mostrando las estadísticas de un video que tiene más o menos mil visualizaciones para que ustedes vean cuánto ha generado ese video Entonces primero estaré diciéndoles qué influyen las ganancias de un video Primero, bueno y principalmente serían las visualizaciones Se sabe que mientras más visualizaciones tengo un video más ingresos va a generar En cuanto a los likes, los suscriptores y los comentarios no generan ningún tipo de ingreso Los likes pues te posicionan mejor porque si YouTube ve que un video tiene más likes pues lo posiciona mejor en cuanto a que YouTube toma en cuenta que mientras más likes le gusta ese video a las personas y por lo tanto va a recomendar más ese video lo cual es positivo pero no genera ningún ingreso Los suscriptores pues cuando llegas a cierta cantidad pues obtienes distintas cosas y YouTube te habilita distintas opciones pero no te genera ingresos y los comentarios tampoco Entonces las visitas sería lo que genera ingreso o las visualizaciones que tiene un video Segundo, serían los anuncios Pero en estos anuncios van a influir distintas cosas Primero, ¿cuántos anuncios hay? Sabemos que el video si tiene 10 o más se puede poner más anuncios y si hay más anuncios en tu video por supuesto que vas a generar más ingresos ¿Cuánto tiempo las personas lo ven? Si ese anuncio lo ven varias personas y lo ven más tiempo pues te va a generar más ingresos a esos anuncios y cuántas personas ven los anuncios por eso es que también estos dos van tomadas de la mano las visitas y los anuncios porque mientras más visitas tenga tu video más personas van a ver esos anuncios Luego está el tema del video En YouTube existen distintas temáticas de video De repente no hay un tema específico al cual paguen más pero esto también puede influenciar en los anuncios De repente, por ejemplo si los anuncios de entretenimiento pagan más y tu canal es de chistes, es de entretenimiento o es algo parecido entonces estarías generando más anuncios La temática del canal también afecta en las ganancias Y por último y lo más importante ¿De dónde ven el video? Es decir, el CPM Estas son unas siglas que lo que significa El CPM sería el costo por cada mil visitas Y lo que esto quiere decir sería ¿Cuánto te pagan? Porque esos anuncios que aparecen en tus videos lo vean pues las personas y esos suscriptores o personas nuevas lo vean mil veces Es decir, esas personas ven esos anuncios mil veces pues entre todos y te van a dar un monto por eso Igualmente, bueno también va a depender de dónde te vean Esto ya sería el CPM de cada país De dónde te vean de dónde es tu público influencia muchísimo en las ganancias de un video No sabría decirte exactamente el CPM de cada país porque esto pues cambia dependiendo también de tu canal y de distintos factores en el canal Pero bueno, se sabe que por ejemplo en Canadá, Estados Unidos, Europa estos países pues el CPM es más elevado y por lo tanto si te ven de allá si tu público es de allá vas a generar mayores ingresos con esta audiencia y por otro lado hay que tener en cuenta que lo que se gana por mil visualizaciones no es muchísimo dinero porque después precisamente como dice el CPM después de esas mil visualizaciones que te comienzan a pagar es cuando tú realmente bueno, comienzas a ver por lo menos algún tipo de ingresos por lo menos en mi canal que está monetizado monetizado en dólares claro esto también va a depender de tus ingresos en qué moneda tú tengas tu canal en el caso de mi canal yo lo tengo en la ubicación de Estados Unidos y por lo tanto en Estados Unidos se usa son dólares entonces ya mis ganancias se verían reflejadas en dólares y sería contado distinto porque son dólares pero pues en cuanto a la cantidad de visualizaciones después que ustedes traspasen los mil ustedes comenzarían a ver la ganancia y por supuesto cuando en verdad se comienza a ganar bien ya son las personas que tienen un millón de visualizaciones dos millones aproximadamente en cada video cuando lo suben y estas personas pues estarían ganando bien en YouTube y por otro lado bueno también las recomendaciones de parte de YouTube si YouTube te recomienda pues vas a tener más visualizaciones y más personas van a ver tu canal y vas a tener más vistas entonces a continuación yo les voy a mostrar un video que no tiene exactamente mil vistas pero si está entre las mil y dos mil vistas para que ustedes más o menos vean cuánto me ha generado este video y también les estaré mostrando las estadísticas de este video para que ustedes vean cuánto ha generado este video mío bueno como pueden ver aquí ya yo estoy en mi canal yo estoy aquí en los videos del canal y ahorita les voy a mostrar el video que les había dicho que pues el video ya ha traspasado las mil visualizaciones pero está allí entre las mil y las dos mil entonces estoy aquí en los videos y hay un video que yo subí de cómo subir o mejor dicho cómo poner anuncios en la nueva plataforma de YouTube esta que pueden ver aquí YouTube Studio entonces voy a tocar ese video me voy a ir aquí a las estadísticas para que ustedes vayan viendo pues cuántos ingresos me ha generado esto entonces me voy aquí donde los ingresos otra cosa muy importante es que en esas visualizaciones que ya yo les había explicado que generarían ingresos aquí como pueden ver se le dice reproducciones monetizadas estimadas y si ustedes le dan aquí aquí lo que dice es cantidad de veces que un usuario miró al menos un anuncio durante la reproducción de este video entonces por eso era que yo les decía que las visualizaciones van tomadas de la mano de los anuncios cada vez que la persona vaya a ver su video le va a aparecer un anuncio seguramente y pues va a ver ese anuncio y entonces ya la persona al abrir el video y al ver ese anuncio que le aparezca ya eso se estaría contando como reproducción monetizada lo cual significa más ingresos para ustedes aquí como pueden ver bueno dice CPB basado en reproducciones que dice costo por mil efectivo o el ingreso bruto promedio estimado por cada mil reproducciones en las que se mostró el anuncio independientemente de las reproducciones específicas por las que se cobró al anunciante entonces esto también sería tomado en cuenta en cuanto al dinero y bueno como ustedes pueden ver aquí saldría pues cuánto ha generado este video cuántas visualizaciones tiene este video bueno aquí lo dice tiene 1.2 tiene mil doscientas y algo de visualizaciones prácticamente mil visualizaciones y lo que me ha generado ese ingreso ha sido en el caso de mi canal que esté en dólares ha sido 1.28 dólares igualmente aquí bueno aparecen unas estadísticas desde 0 dólares hasta pues lo que ha generado el video y desde que lo he subido hasta pues hoy en día para que uno vea tanto el ingreso como en las estadísticas entonces bueno como les había dicho los anuncios influyen entonces aquí saldrían los anuncios que aparecieron aquí saldría el porcentaje entonces bueno más que todos los que aparecieron fueron los anuncios de videos que se pueden omitir es decir pues lo que salen al principio y al final que duran por lo menos cinco segundos y luego sale que ustedes pueden pasar ese video la mayoría de videos que han aparecido aquí pues han sido esos y bueno aquí dice pues cada cada explicación de cada anuncio entonces los que más han salido bueno podría ser estos dos entre estos tres son los que más habrían aparecido y hay que tener en cuenta que este video no dura diez minutos yo no le puse pues varios anuncios a la larga simplemente tiene anuncios al principio y al final si yo le hubiese puesto más anuncios seguramente me hubiese generado más ingresos también dependiendo de cuánto tiempo esas personas hubiesen visto todo el video y bueno por otro lado también me voy a dirigir aquí donde hice público para que ustedes vean pues qué personas de dónde pues vieron este video porque pues el último punto que ya yo les había dicho había sido sobre de dónde las personas verían sus videos y bueno que esto influiría en los ingresos a través de su video entonces aquí dice países principales entonces donde habrían visto mi video por lo menos los países principales serían México Argentina y Colombia esto ha sido todo espero que pues este video les haya ayudado a comprender un poco más o menos cómo se gana dinero en YouTube regálame tu like suscríbete al canal ya casi vamos a ser más de 3.000 personas para recibir más contenido como este activa la campanita de notificaciones estoy subiendo videos lunes martes y miércoles sin falta y hasta un próximo video tutorial